Las manifestaciones de la Asociación Dominicana de Profesores han provocado la reacción de diversos sectores como es el de la Directora Regional de Educación, Marieta Díaz. Tras las manifestaciones que han estado realizando los profesores del sector público, junto a la Asociación Dominicana de Profesores, en reclamo de aumento salarial, Marieta Díaz, directora de la Regional 08 del MINER, expresó que el Ministerio de Educación siempre ha hecho grandes esfuerzos a favor del sistema educativo. La regulación de estándar de primaria y secundaria, estamos nombrando más de 20.000 maestros en este momento, eso es dar calidad de vida a las familias, porque donde quiera que se nombre un maestro, la familia sale ganando para impactar 700.000 estudiantes. Es la primera vez, después de 8 años, que nuestros estudiantes tienen libros de texto, tenían 8 años sin libros, donde unos son impresos, otros digitales. Y la primera vez en años que se hace reforzamiento correctivo a las escuelas. Y todo eso que se ha salvado en la pandemia, el maestro debiera de considerar realmente que un 25% es mucho. Marieta Díaz señaló que las manifestaciones de la ADP afectan de manera considerable a los estudiantes del sector público. Cuando se afectan las clases, se afecta el desempeño y la calidad de la educación, lo que llega al estudiante, a lo que llega a la meta del estudiante, al desarrollo de competencias con los estudiantes, afecta que un niño se quede sin clase uno, dos, tres días. No es que el año no se vaya a perder, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio entregar una nota? ¿Culminar un año, el final de julio, a principios, cuando se termine el año escolar? Si realmente no se ha desarrollado competencia de los estudiantes. Y esto va cada día afectando lo que es la calidad de la educación en los niños, en las competencias del niño. Y hay otro indicador, que muchos adolescentes se desencantan de la escuela cuando se falta tanto a clase. Se refirió además a los problemas viales, que afectan la asistencia de los estudiantes, debido a los intransitables de algunas vías. Incluso nosotros tenemos una mesa de trabajo con ADP, que antes de mandar una escuela, un estudiantado a la casa, nos vamos a sentar a buscar soluciones. Ese es el acuerdo. Nosotros tenemos mesa de trabajo con ADP, sobre todo ADP Santiago Centro, para buscar soluciones antes de que los niños se vayan a la casa. Porque lo más importante es que los niños estén en la escuela. Los cinco días de la semana. Para Por Aire, Mar y Tierra, yo soy Eures Fernández.